¡Gracias! ¡Están cambiando balas! Es viernes 28 de febrero, está usted en compañía de su estación de radio favorita, aquí en la ciudad de Los Ángeles... Para el reportero de Telemundo 52, Jorge Viera, la mañana del 28 de febrero de 1997 comenzó como cualquier otra. Jorge se presentaría en la estación a las ocho y media para recibir una asignación, una noticia que cubrir para la edición de las seis de la tarde. Ese día, a pocos meses de comenzar su carrera como reportero, Jorge Viera viviría momentos que cambiarían su vida para siempre. En este momento la policía está intercambiando balas, en este momento la policía está intercambiando balas con los presuntos asaltantes. Y en una combinación de voluntad, preparación y temeridad, Jorge Viera y el camarógrafo Juan Guerra... ... llegaron antes que otros reporteros y periodistas a la zona del conflicto. ¡Gracias! 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 Se acercaron para acá y por aquí entró un policía corriendo. La policía corriendo. La policía corriendo. La policía corriendo. Pensé, si son estos dos asaltantes, estamos muertos. Fueron como unos 15 segundos donde toda mi vida pasó frente a mí. Fueron 15 segundos que realmente fueron eternos. Cuando yo lo vi yo pensaba que era un miembro del SWAT Era un hombre que disparaba con confianza y aplomo Estaba vestido de negro Y yo dije, bueno, si este hombre no es del SWAT, está loco Cuando lo vi a través de mi cámara Me di cuenta de que era uno de los asaltantes Un policía después nos dijo que desde el lugar donde Juan y yo nos encontrábamos Si hubiésemos querido, lo hubiésemos matado de un balazo Aquí se encuentra uno de los policías que comenzó esta balacera Y están tratando de conseguir Hubo un momento que yo estaba tan nervioso que se me olvidó lo que tenía que decir Y fue ahí cuando una bala impactó el poste que estaba a mis espaldas En este momento la policía está intercambiando balas En este momento la policía está intercambiando balas con los presuntos asaltantes Yo creo que si hubiese estado solo no me hubiese animado a meterme tanto en la línea del fuego Como éramos dos, Jorge y yo nos dimos el valor de llegar hasta el fondo Y poder así conseguir el reportaje perfecto Decidimos movernos nuevamente del lugar Ahí fue cuando pudimos grabar a los rehenes que salían del banco Pudimos apreciar las patrullas de la policía que estaban prácticamente destrozadas Y en esos momentos la policía comenzó a cordonar el lugar Entonces fue cuando decidimos regresar a la estación Para estos malhechores, su explosiva carrera criminal Tuvo un final amargo y tan violento como todas sus vidas Larry Eugene Phillips Jr. muere por su propia mano Suicidándose delante de las cámaras que lo filmaban desde un helicóptero Emil Matasereniu muere desangrado por más de 30 impactos de bala Disparadas por la policía con una sangre fría inusitada Los bandidos luchan hasta las últimas consecuencias y su último suspiro Terminando así, dos vidas consagradas eternamente al delito Me quedé pensando, va a parar, va a parar Pero siguió, siguió y luego salió otro de la otra puerta Y empezó a disparar también Y nunca vi que le estaban dando balazos de vuelta Porque ellos estaban dando a todos Y me sorprendí que se quedó parado Y me dio miedo más de todo es cuando oí el policía Que estaba gritando con dolor En un momento yo pensé que iba a morir Entonces utilicé el teléfono celular y llamé a mi novia Y le dije que la quería mucho Y que llamara a mi mamá y le dijera que también a ella la quería mucho Y que la quería mucho Nosotros nunca supimos en la magnitud de lo que había sucedido hasta cuando llegamos a la estación Y pudimos apreciar las cintas Ahí fue cuando dijimos, wow, esto es historia Desde la camioneta los muchachos me llamaron y me dijeron que tenían un material espectacular del asalto bancario Y por eso yo preparé el noticiero para hacer de esta la mejor noticia Pero a la hora que vi el video, no lo podía creer Mientras tanto, la noticia de que dos intrépidos periodistas de Telemundo 52 lograron llegar primero al lugar del atraco Se difundió rápidamente En este momento la policía está intercambiando balas con los presuntos asaltantes Las cámaras de Telemundo 52 fueron las primeras en llegar al lugar de los hechos minutos después de que se iniciara el tiroteo Jorge Vieira está con nosotros en vivo para traernos en exclusiva las incidencias de lo ocurrido Te escuchamos Jorge Las imágenes captadas por Juan Guerra recorrieron el mundo entero a través de las cadenas de televisión más importantes Siendo la primera vez en muchos años que un camarógrafo de un canal hispano logra algo semejante As the bullets flew outside the Bank of America in North Hollywood last Friday One reporter and photographer put themselves in the crossfire to get the story Durante los días siguientes se dieron a conocer todos los detalles sobre el asalto bancario más publicitado de la década Los malhechores fueron solamente dos y se les cree responsables de otros cinco asaltos bancarios efectuados durante los últimos años La policía aprendió una dura lección sobre su falta de recursos y armas de fuego adecuadas para combatir a malhechores de alto calibre El noticiero es usualmente un lugar muy tenso por naturaleza Pero ese día se triplicó esa intensidad Cuando yo comencé a escribir esta historia todavía la adrenalina de lo que viví corría por mi sangre y se me hacía muy difícil poderme concentrar Pero en este medio informar al público va primero que cualquier trauma que uno esté pasando Y aparte de todo eso, reporteros de otros medios nacionales e internacionales querían entrevistarnos Y era sumamente difícil poder estar en control de todo lo que nos estaba pasando En mis 15 años de camarógrafo jamás viví momentos de tanta emoción ni de tanto miedo Cuando llegué a la estación, lo primero que hice fue llamar a mi casa A mi familia, porque cuando ocurren eventos peligrosos Mi niña y mi esposa se preocupan mucho porque ellas piensan que quizás yo pude haber estado ahí Cuando hablé con mi esposa le dije que estábamos bien Pero nosotros no habíamos visto la completa cobertura del evento Ni sabíamos la magnitud de lo que había sucedido Solo hasta unas dos horas después pudimos ver las impactantes imágenes Y comenzamos a darnos cuenta en dónde nos habíamos metido Mi niña no podía encontrar las palabras para expresar lo orgullosa que se sentía de mí Pero sí me hizo un dibujo que decía Para mi papá, por el mejor breaking news Mi niña no podía encontrar las palabras que se sentía de mí La experiencia de participar en un momento tan histórico Le dio a Jorge Viera una nueva perspectiva sobre su vida y su carrera Creo que todo esto fue algo del destino Yo apenas comenzaba la estación Y el destino quiso que yo estuviera ahí Nunca estaba alrededor de ese tipo de violencia Por eso cuando vimos que iba a empezar Pensamos todos que iba a terminar temprano y rápido Pero lo que me sorprendió es que se quedó dando balazos Y era como una película Telemundo 52 es el único medio que pudo traspasar las líneas de la policía Para traerles las imágenes exclusivas de esta tragedia Cuando Jorge se presentó a trabajar ese viernes 28 de febrero Era un reportero que recién comenzaba a portar sus armas en la noticia Y estaba a prueba Ese mismo viernes, Jorge regresó a su casa Como miembro estable del prestigioso equipo de noticias Donde continúa desempeñándose como uno de sus más importantes reporteros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!